un saludo tengan tus amiguitos de retinzazo andame con la pampara que se prendió people tenemos una duda que todo el mundo está dudando hace rato si cristiano puede llegar a los mil goles yo aquí les voy a deslozar las posibilidades hay dos posibilidades una más fácil que otra y otra más más compleja y tenemos también la posibilidad de guardar el mutante 2030 rarísimo pero imposible pero la sede va a ser en como 10 países diferentes porque la fifa quiere que argentina esté pero principalmente portugal españa y marruecos así que vamos allá con el bueno aquí tenemos primero la historia está de la nazar que hizo su videito bien bonito y bien sabroso quiero mostrarle aquí una cosita vamos a ponerlo más 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 adelante las cosas cristiano ronaldos santos babeiro que estaba tranquilo hay tanto los niños está gastro cristiano animando un momentico bien bonito y bien sabroso ahí salen los mundos mira el sonido que hace cristiano así suena las cabras mi gente cuando están bravas y se para vaya a correr cristiano después mete su golito bien bonito y bien sabroso al vestuario sale saltando y haciendo si un técnico que hueca ambiente a equilibrio Miren el final, ahí con tele, con Pina Miren que está al final de toma Miren que está al final de toma Miren que está al final de toma Miren que está hasta atrás Y este pelado es el arma Es que el arma del vestuario Este es el arma del vestuario, este tipo, este tipo Que está saltando Es el tipo del arma del vestuario Es el más cómico, el que siempre está arriba ¡Qué buen ambiente hay, brother! Está súper feliz, está súper feliz Luis Castro, brother Cuando hemos visto a un entrenador así Con Cristiano Ronaldo, hace tiempo, brother Y aparte lo bonito es que el Alnazar te muestra cosas Por detrás de cámara Son lo mejor que hay Porque hay cosas con Pues en Madrid que nosotros nunca vimos, brother Es que los clubes no sé por qué están cerrados Estas cosas pueden mostrarlo Así vemos al verdadero Cristiano Así vemos que el verdadero ambiente Que hay que hacer el vestuario Cuéntame un serpiente Claro que es pesado Grande nuestro querido Alnazar que nos muestra esta cosa Ahora mi gente Vamos para lo que están viniendo en el video Tisteo tiene 855 goles Es el máximo goleador De la historia Todo el mundo eso lo sabe ¿No? Todo el mundo lo sabe Bien bonito y bien sabrosa Bueno, vamos a ver Qué es lo que tiene que hacer Cristiano Ronaldo Para que Puede hacer cositas bien bonitas y bien sabrosas Qué es lo que pasa con el Alnazar Al Alnazar le quedan aproximadamente 18 partidos 18 partidos Hasta que se termine el Vamos a ver 18 partidos aquí 18 partidos hasta que termine El primer corte de año Vamos a ver los goles por los años Hasta el día 28 Que tiene aquí 18 partidos contando selección Vamos a suponer Que de esos 18 partidos No juega 2 Porque hay que descansar Entonces historia Y esos 16 partidos Mete 15, 14 goles Vamos a ponernos con 14 goles Para que quede redondo Y termine el año Para que usted entienda Que estoy Lo que quiero hacerle Que termine el año Con 50 goles en la temporada Actualmente tiene 36 36 más 14 Dan 50 goles En el año 2003 Y termina con 870 goles Vamos a partir de esa base Para poder Dividir Todo lo que viene a continuación Y todo lo que viene año por año Para poder ver si Cristiano llega o no Vamos a hacerlo año por año Porque nunca lo hemos hecho año por año 870 goles Cristiano termina en 2023 Aproximadamente Esto significa Mira Aproximadamente No es que yo sea un oráculo Y tenga la visión nocturna Pero bueno Ya a partir de ahí Con 38 años Termina en 2023 Así Vamos a ver Que pasa Cuantos goles Tiene que meter Si quiere llegar a 1000 goles En 3 temporadas En 2 temporadas 2024 y 2025 Que ya está donde termina su contrato Tiene que meter 65 goles Por temporada En las 2 Una temporada 65 goles Y en la otra 65 goles Porque estaría Como le falta aquí Le faltan 130 goles Para llegar a los 1000 O sea Para llegar a los 1000 En 2 temporadas Tiene que marcar 65 goles Prácticamente imposible Aparte Cristiano creo que va A jugar un poquito más En 2025 Ahora no va a contar Hasta 2026 2027 Por ahí aproximadamente Tenemos la primera opción Que es esta Que es Su descartada Segunda opción 3 temporadas 44 goles Por temporada Si quiere Guayar A 1000 goles En el 2026 Bueno pillo Pero que está difícil todavía Si está difícil todavía 44 goles Aparte mantenerlo Es lo difícil 44 goles 2024 44 25 44 26 Y terminaría su carrera Con 1000 goles Exacto Y aproximadamente Por supuesto Todo un aproximado Vamos a ver ya Lo que es fácil Para Cristiano Pero a la vez A partir de aquí Se vuelve Ahí está Un número Que es difícil Llegar Pero un año Que es fácil Llegar para Cristiano Vamos a ponerlo ahora A 4 años Que es un número Fácil Llegar para Cristiano Pero se complica Por la cantidad De años Que tiene que Pestear Cristiano La élite 33 goles En 4 temporadas Llegaría a 1000 goles 2024 2025 2027 Cada uno Tiene que tener 33 goles Para que A 1000 Golitos Número facilito Para Cristiano Pero Los años Son los que Se ponen difícil Veo una historia Que está Entre el espacio Y la pared Pero bueno Ahí va la pampara Vamos para el 2020 Hasta el 2028 Imposible Que sea el 2028 Porque Va a tener Casi 44 45 años 43 años Más o menos 43 años Va a tener Cristiano No creo que Guayas Están los 23 años Pero con Cristiano Se espera todo Por eso Pongo 2028 26 goles Por temporada Súper fácil Meter 26 goles Por temporada Ya en el 2028 Difícil que Pero No es que va a meter Todos los mismos goles De este año Claro que no La vía más fácil Para Cristiano De a los 1000 goles Es Esta En 3 temporadas En la Esta temporada Puede meter Hasta 50 goles Que lo estamos viendo Todo y el ritmo que lleva Es bastante bueno La temporada El año natural De 2024 Puede meter 50 goles O más Porque vemos que Cristiano todavía Sigue al ritmo Ya en el 2025 Podría bajar su cifra Con 45 goles Y en el 2026 Cuando se retiraría Cristiano Ronaldo Prácticamente Bajaría su cifra 35 goles Y esta es la única forma Que puede llegar Cristiano A 1000 goles En el 2026 En el 2025 No podemos tener Cristiano con 1000 goles Porque es Sumamente difícil Porque tendría que Marcarle exactamente 65 goles La temporada 65 lado La otra Esta es la vía Más difícil Que marque 50 goles O más Mejor para él Porque así Tiene que meter Menos goles En el 2025 En el 2025 Meter 45 goles O más Pues tendría que meter En el 2026 Menos goles Así que mientras Más goles meta Este año también Porque este año Puede llegar Más de 50 goles Prácticamente Si mete Más de En los 18 partidos Que le quedan Meter al menos 14 goles Es una cifra Moderada Por lo que estamos viendo Que Cristiano Ronaldo Lleva Arriba del lío Y lleva Bien bonito Bien sabroso Con una nueva Una buena Racha goleadora Esperemos que siga Así No se lesione Esto sin lesión Esto contando Sin lesión Y se contando Nada raro Que le pase En el fútbol mundial Porque las cosas Que Cristiano Pueden cambiar De un día para otro ¿Puede llegar A los 1000 goles? Si En el 2026 Yo apuesto A que puede llegar En el 2026 Casi Rato en el 2026 A los 1000 Golitos Y ahí Se retiraría Cuando llegue Esa cifra Y la pase Porque se va a quedar Con 1000 y pico Seguro Seguro Así que mi hermano Cristiano puede llegar A los 1000 goles Si 2026 Es la fecha Que marco Yo y marco El canal También David Lo voy a estar viendo En el canal De él Seguimos con la Pampara de Neduce Me tratando Antes se ríe Heriberto Tejano Hasta mismo Mauri Calde Se ríe Heriberto Tejano Pero bueno Seguimos Ahí está Heriberto Haciendo sin 2000 Esto que decía Bruno Fernández A partir que se fue Cristiano en Manchester Ahora si nos vemos Como un equipo Ni os vi Ni perdón Vido Porque le canta Cargaba Bruno Fernández Por lo descarado Que es Esto es lo que decía Bruno Fernández Descarado Ese es asqueroso Bueno Según Saúl Salami Cristiano Ronaldo Se negó a recibir Un dinero Por el campeonato Árabe del club Y pidió Que lo abastaran En cualquier cosa Que sirviera Del club Seguro Que sirvía Una basurita Bien bonita Y bien sabrosa Vamos a Tejano Porque Tejano Está Quemado Está quemado Nuestro querido De Riberto Tejano Dice también No usa Agente de Alfonso Davies Es posible Que Alfonso Juegue con Cristiano Ronaldo En la nasal Atención Miren estos 38 años Cristiano Ronaldo Esta temporada 7 goles 6 goles 6 goles Con la derecha 4 goles Cabezas 1 actriz Campeón De la ARA Champions Top Score De la Champions Y Taudit Prolly Máximo Goleador Máximo Goleador Esto lo que está Diciendo Cristiano Ronaldo Ahora mismo Tiene 17 goles En esta temporada En el año natural Tiene 35 Así que pues 17 goles En 16 partidos Fíjate Tiene un gol Por partido Por eso que yo saco La cosa De De un gol Más o menos De 14 goles Por eso La cosa está aproximada De que puede llegar 50 goles De 2023 Todo esto está encajado Y todo esto Tiene su pámpara Miren Eric Teján Efecto Julio 3 goles Macorrafor 1 Anthony Martial 1 Alejandro Nacho 1 Anthony Sancho 0 entre los 2 Cristiano Ronaldo 17 goles En 16 partidos El Goat Y atención Con lo que pone Hoy Portugal recibe El Mundial de 2030 No solo Portugal Sino Marruecos Y también España Que son 6 principales España y Portugal Marruecos Tendrá 2 partidos La final seguro Serán en Bernabéu Es lo más probable Hoy en Carnot Que seguro va a ser En Bernabéu Seguro Es la capital de España Pero también hay Un aditamento a esto La FIFA se le ocurrió Poner El partido inaugural De Argentina En Argentina El partido inaugural De Paraguay En Paraguay Y el partido inaugural De Uruguay En Uruguay ¿Por qué la FIFA hace eso? Porque la candidatura Están también forzando Para la candidatura Paraguay Uruguay Y Argentina Para tenerse En 2030 Pero Neganó Portugal Y se dijeron Coño Mal se sientan mal Tenga un partido inaugural Y se va a celebrar En 3 continentes diferentes Un Mundial corrupto Cristiano Y ahora 2030 Imposible Imposible Son 7 años Que faltan Son 7 años Pero Cristiano estuvo hablando Con un médico Que es Un médico De longevidad Un médico Que trata de la piel Que trata De la Del aguante Del cuerpo Y estuvo hablando Y dice Que Cristiano Que el tipo Le dio un libro Y Cristiano Se lo dio En unas clases Para que se las leiera Y Cristiano La terminó en 2 semanas Dice que nunca había visto Un tipo Que fuera tan profesional Y tan metido Adentro de los temas Cuando le importa 2 semanas Se acabaron las clases Y Cristiano Dice que está aplicando La historia esa Un método raro Para llegar más A tiempo A lo mejor Llega 2030 Y nadie sabe Que Cristiano Esto es potencial Ronaldo ¿Qué piensas De las chances De las frances Contra la FURI? La siguiente pregunta Está bien Están haciendo los comerciales Gracias Están haciendo Ahora miren Esto Esto Porque las calles Demuestran que son De Cristiano Los niños Las profesoras El mundo entero Demuestra que son De Cristiano Y mientras tanto La FIFA Y la Hard Rock Haciendo una mierda Obligada Una cosa de McDonald's Y hamburguesa Para que los niños Vayan Y los niños Pero nada de gratis Nunca nada de gratis Con Cristiano Todo sale gratis Y espontáneo Oigan la profesora El día de hoy Hoy va a ser De Del bicho De Cerecieta Ah ya De Cristiano Ronaldo Perfecto Estén entonces Atentos A la asistencia Voy a iniciar Arandia Flores Jesús Aquiles Camacho Pérez Mariana Carpio Medina Juan Mario Echalar Miseredino Ángela Ergueta Postigo Anabel Gómez Vacas María Paula González Paz Carlos Daniel González Gilme Natalia Guzmán Algarañaz Ángelo Héctor Miguel Hurtado Vargas Alisson Justiniano Borja José María Mamani Ortiz Leonor Siu Había gustado Haciendo filas Para su Siu Martínez Yavi Mariana Siu Cuidado Montaños Heredia Fabián Sergio Parada Fernanda Pérez Ávila Diego Alejandro Portales Campo Alexandra Siu Rivera Montero Alejandro Siu Rivero Talor Alexia Siu Voy a dar a su voz Isabela Cuidado Cuidado Veláspora Silvia Isabel Deniz Que grande La profesora Un aplauso Para la profesora Esta La profesora De clase Que se llama Elisa Gutiérrez Así Así Con esa carisma Con esa risa Es que los niños Aprenden Los niños no aprenden Con profesores pesados Los niños No aprendemos Con los profesores pesados Los profesores pesados Nunca nos enseñaron nada Y siempre tuvimos odio Y nadie entendía la clase Esas profesoras Que se quedan para siempre En las mentes De todos esos niños Cuando crezcan Y apliquen al menos Alquito de lo que aprenden Con Con En la escuela Porque esas escuelas Se aprenden Para que suman Y restan Y los otros Pasan dos vidas Y Cristiano Ronaldo Y España Será Será sede Y también Uruguay Ya lo expliqué ya La sede y la historia De Cristiano Ronaldo Santos A ver Los cobre Oficial Bar Y los mistake Han formado una historia Con el bar De Inglaterra Increíble Ya están Haciendo su pampara No Haciendo su pampara Aquí la juega con seis Mundial Dominicano España Portugal Parruego Partido inaugural Jugarse Subamérica Es que increíble Partido inaugural ese No se entiende Este es el campo Que debe albergar La final del 2030 Dice Avis Sánchez A ver quién Aquí opina Que es Avis Sánchez No brother La domina Tiene que jugarse En Madrid En Madrid Una ciudad mejor Hecha Para albergar mejor gente Albergar más gente Albergar más voltaje Madrid Yo creo que lo viviré Si estoy en Madrid Pues bueno La pampara se viene de dulce Mi gente Bien bonito y bien sabroso Nos quedamos con esta imagen De Cristiano Ronaldo Llegando a los mil goles Bien bonito y bien sabroso ¿Podrá llegar el bicho? Claro que sí ¿El bicho siempre está bendecido? Claro que sí Y ahí están ya la gente Haciendo el Daily Mail Y el Sky Sports Sacando cosas de nuevo De la Mallorca De la historia No, ni creo Voy a tocar la noticia Vía esa Que volvieron a reabrir Quieren reabrir el juicio De nuevo No brother No se cansan No se cansan Así que brother Aquí tienen todas las camisetas De fútbol Que te gustan a ti Madre La Nazarito Esta aquí La Nazareando Y la Nazareando Te va a dar una camiseta Del Cristiano Ronaldo Santos Aveiro Que tiene Playstation 1 Y Playstation 2 Están a punto de salir Las nuevas camisetas Ya también en Arabia Soledad Que están más primero En Progresi Shop Que la tienda oficial De la Nazare Es increíble Cómo se ha demorado Nike Para darle una así triste Camiseta al público Y que Progresi Shop Pueda abastecer a todo el mundo Y Nike no pueda Es increíble Es increíble Cosas que pasan en la Nike Con el Cristiano nada más Y bueno mi gente Con el código Arribil Tienen 12% descuento En otras camisetas Bien sabrosas Del Bichato Aquí las tienen Las Playbations Ya las pedí Como se ven Todo es perfecto para ti También en Madrid Tiene todo tipo de cosas Entra y navega por la página De los abrazos automáticos De mano a toda la gente Que están aquí Dale like, suscríbete, comparte Dame de abajo A ser Cristiano En qué año tú crees Y ponme tú los numeritos Que tú crees Que puede Ser Cristiano Ronaldo Cuánto Veterá tantos boletos Pi 23, Pi 24, Pi 25 Creo que llegará Hasta la fecha y tal día Y vamos a ver El que adivine Exactamente Voy a guardar este video Con todo El que adivine exactamente La fecha exacta Y el que más se acerque A la fecha exacta Voy a ver también la gente De cuando publicaron la historia Voy a revisar la fecha El 4 del 10 del 2023 Y el que adivine En aquel tiempo Cuando Cristiano vea mi gole Voy a llegar hasta este video Voy a revisar los comentarios Y el que adivine Le regalaré la consola Que esté en el momento Si es la Playstation 10 Playstation 10 Es la Playstation 7 Playstation 7 Así que atención Sorteo super grande Para que adivine La fecha exacta Porque el que se acerque más El que se acerque más Y se llevará La Playstation 7 Así que hermano La estrecho Con el FIFA FC 26 O FC 27 A no ser patomático Mi hermano Bumba Contra mi Vamos allá Venga solo contra mi Que los mato Con factos Si eres tonto Te reviento Con factos Tú no tienes pa' tirarme Con factos Con factos Con factos Venga solo contra mi Que los mato Con factos